En cualquier momento, en todo lugar, como tú quieres, como tú pides, Radio Fiesta es tu radio. Fiesta es tu radio. Si comparas, la diferencia está en la música, aquí hay alegría siempre. Por algo somos tu emisora favorita. Radio Fiesta es tu radio. Fiesta es tu radio. Si comparas, dejarse ver y hablar mucho no es lo importante cuando de música y alegría se trata. Por algo siempre estamos cerca de tu corazón. No me faltes nunca. Radio Fiesta es tu radio. Fiesta es tu radio. Si comparas, aquí hay originalidad. Sonamos los éxitos primero. Por algo somos número uno en tu preferencia. Radio Fiesta es tu radio. Fiesta es tu radio. El auténtico calor de la radio lo mantienes de fiesta con la fiesta. De aquí ninguna radio te mueve porque te mantienes de fiesta con la fiesta. Más que una radio alegre, te mantenemos de fiesta con la fiesta. Todos los jueves, todo el día. Refresca tu memoria con la música que te trae. El amor por quien yo tanto he sufrido. Fiesta para recordar. El encuentro con los grandes éxitos de ayer. Fiesta para recordar. La invitación de los jueves para estar de fiesta. Con la fiesta. Y el domingo a las 5 de la tarde. Súmate a la cuenta que te trae. Las 10. Las 10. De fiesta. De fiesta. El resultado de los éxitos más solicitados al 26850. Las 10. Las 10. De fiesta. De fiesta. La invitación dominical que te pondrá de fiesta. Con la fiesta. Y ahora se van los depurables. Sí, son los depurables de nuestra programación. Y dejarán muchos premios para los fiesteros de corazón. Llámanos en este momento al 26850 de Radio Fiesta. Y dinos cuáles son los temas que a tu criterio merecen ser los depurables de nuestra programación. Todos los días estaremos regalando playeras o entregando en la puerta de tu casa. Una bolsifiesta conteniendo productos de consumo para el hogar. Participa y gana para seguir de fiesta. Con la fiesta. Por la noche. Siempre hay un motivo para estar de fiesta. Con la fiesta. De noche, las cosas ya no son como antes. Porque ahora te mantienes de fiesta. Con la fiesta. Para que no se apague tu fin de semana. A partir de este momento empieza... La noche de Radio Fiesta. La franja que te une a la diversión. La noche de Radio Fiesta. Aquí en... Radio Fiesta. Radio Fiesta.